Hemos recibido un instrumental que estábamos esperando hace mucho tiempo para el área de cirugía, para un sector de recuperación posoperatoria que estamos gestionando ya hace un tiempo en el hospital. Es un instrumental muy importante, incluye un carro de paro, un desfibrilador, monitores multiparamétricos, bomba de alimentación enteral, bomba de infusión de medicamentos. Es algo muy delicado, muy bueno. Esto nos permite a nosotros brindar para que se entienda algo como una terapia intermedia en el área de cirugía, en donde nosotros podemos seguir a la perfección un paciente que tenga un posoperatorio de una cirugía de alta complejidad que no requiere una terapia intensiva. O sea, si el paciente necesita ventilación mecánica, o sea, lo que se conoce como un respirador, necesitamos llevarlo a terapia intensiva, pero si no necesita ese tipo de soporte, nosotros podemos recuperar el posoperatorio con facilidad en el área misma donde se manejan todos los posoperatorios, que es en el sector de cirugía. ¿Es un sector recientemente nuevo para el hospital? Sí, 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 o sea, esto ya se ha construido hace un tiempo, usando la primera habitación del sector, y se lo está complejizando poco a poco, y bueno, con el instrumental que hemos recibido hoy, ya estamos en condiciones de ponerlo en funcionamiento a pleno. ¿Inversión? ¿Qué monto ronda estimativamente? Es difícil de calcular, pero esto debe andar cerca de medio millón de pesos, creo que andaba por ahí la licitación, habría que actualizarlo porque esto todo tiene precio dólar. ¿Era muy necesario para el reemplazo de otros equipos o son directamente nuevos para este hospital? No, son nuevos, esto es algo que no existía, es un servicio que se está dando que antes no se daba, o sea, para cubrir este tipo de prestación nosotros teníamos que ocupar una cama de terapia intensiva, si nosotros ocupamos una cama de terapia intensiva, bueno, estamos bloqueando una cama para un paciente que necesita exclusivamente esto, entonces de esta manera ampliamos la capacidad, digamos, del hospital para el manejo de estos pacientes. Gracias.